¿Me das un nombre completo, por favor? Sí, mi nombre es Ventura Castro Rávalo, presidente del Colegio de Abogados, María Notero. En esta ocasión estamos haciendo el llamado a la prensa para hacer un posicionamiento respecto de los conflictos que se están dando al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y consideramos que no debería existir este jaloneo que se está dando con el gobierno del Estado porque finalmente se está designando a una persona que tiene la capacidad y la trayectoria para ser ratificado. La persona indicada que recae en mi nombre de licenciado Ramón Navarrete Magdaleno es quien tiene la experiencia a través de estos 23 años de servicio en la Comisión Estatal y que consideramos que es joven, dinámico y con la capacidad para poder desempeñar un buen papel. Ya la experiencia que él ha desempeñado en este tiempo ha demostrado que tiene el interés de servir a la sociedad. Hacemos el llamado al gobierno del Estado, hacemos el llamado al Consejo Técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se tome muy en cuenta la capacidad que ya tiene y el perfil académico que tiene el licenciado para ser considerado en su designación como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Presidente, sabemos que esta designación que ha recaído en el licenciado Ramón Navarrete es meramente momentánea, ¿no? Falta todavía que se designe algo de manera formal y oficial a través de las instancias. Sí, es cierto. Ahorita solamente es una manera provisional, es interino. Finalmente nosotros creemos que debería de recaudar la titularidad de este organismo que deberá ser tomado en cuenta incluso por los diputados locales que son los que finalmente tendrían que ratificar la propuesta del licenciado gobernador y creemos que es la persona idónea para poder hacerlo. Posiblemente se estará pensando el interés que pudiéramos tener nosotros. Nosotros somos la sociedad, nosotros somos quienes resentimos los actos arbitrarios de la autoridad y creemos que tendríamos el respaldo adecuado y necesario para ser validos derechos humanos que cualquier ciudadano tengamos la atención. Perfecto. Señor, ¿algún llamado que quiera hacer aprovechando el espacio, alguna invitación a los otros colegios de abogados, a las otras asociaciones civiles que tengan alguna postura en cuanto a este tema? Sí, desafortunadamente el tiempo está muy corto. Consideramos que porque el día de mañana martes se va a decidir ya en definitiva cómo queda estructurada la Comisión Estatal. Sin embargo, sí, está el llamado que hago a los compañeros de otros colegios para que fijen su postura igual. Yo siento que deberán de ser objetivos en este caso dada la trascendencia y trayectoria que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Perfecto. ¿Algo más que se agrega, presidente, aprovechando la entrevista? Pues no, agradecerle de qué malo la atención. Muchas gracias. Señor, ¿algún punto que quiera tomar en cuenta? Simplemente hacemos el llamado directamente al Congreso del Estado a que ya legisle las iniciativas respecto a la nueva Constitución del Estado de Guerrero, puesto que dentro de un capítulo especial se encuentra precisamente la situación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se le quita el carácter de vitalicio al nombramiento del presidente, titular, y además también se le da una autonomía orgánica, la que no existe actualmente, porque en la actual legislación el gobernador del Estado de Guerrero tiene la facultad para nombrar al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y consideramos que esa situación deberá de quitarse, puesto que vicia la autonomía, vicia la independencia de la Comisión Estatal, la cual debe de ser así. Por eso putnamos y hacemos el llamado, el exhorto al Congreso del Estado a que ya resuelva ese rezago legislativo que tienen las comisiones. ¿Se te parece? Simplemente, pues ya que nombraron al licenciado Ramón, que tiene la capacidad para llevar a cabo lo de los derechos humanos, pues adelante, que se lleve ya con claridad lo que se tiene que tomar en cuenta. Bueno, pues nada, aquí como colegio de abogados, pensamos que no ha sido una línea de designación, sin que sencillamente se tomó en cuenta el licenciado Ramón, ya que su amplia trayectoria como miembro, juzgador del colegio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, muchas gracias.